Por el brillo de mis ojos Sé que sientes el anhelo De redarme con tu boca Y terminar con mi desvelo Por mi techo va la luna Por tu voz mi pensamiento Por mi ser las sensaciones Que congelan este tiempo Por el aire de la noche Ya te sabes en mis sueños No hace falta que te diga mucho más Solo quiero regalarte Las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte Con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo Que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Nos olvidemos del mundo Solo quiero regalarte Las caricias de la lluvia Solo quiero regalarte Solo déjame abrigarte Solamente estoy pidiendo Que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Que nos olvidemos del mundo Que te quedes un segundo Y que te quedes un segundo Maya JulVI Gracias. Gracias.